Gracias por participar con nosotros. Vamos a tener unos momentos antes de la presentación. Por favor, díganos de dónde son ustedes, de dónde nos están viendo y lo pueden poner en el chat. Bienvenidos al Paso. Señora Martínez, Austin. Gracias. Tarrant County. Gracias, Señora Reyes. Río Grande Valley. Oigan a la Señora Belcher. Bienvenido, Señora Durán. Brown Rock. Gracias por estar con nosotros. Ok, mil gracias a todos los que están con nosotros hoy. Vamos a comenzar nuestra presentación. Muy buenas tardes y bienvenidos al Seminario Web esta tarde hoy, organizado por SPECTEX y Partners Resource Network. Mi nombre es Gina Raguirre y soy parte del equipo de SPECTEX. El tema del Seminario Web de hoy es Actualizaciones sobre Educación Especial con Kristen McGuire. Algunos artículos de limpieza antes de comenzar hoy. Si necesita asistencia técnica durante el Seminario Web de hoy, tenemos al señor Brian Wilson con nosotros hoy de la Región 10 para brindar apoyo. Él es el cuadro blanco y negro que puede ver en su pantalla de Zoom y puede enviarle a él un mensaje de chat si necesita ayuda. El Seminario Web de hoy se grabará y estará disponible en el sitio web de SPECTEX. Por lo general, tomará alrededor de una semana para que se publique, pero colocaremos un enlace en el chat para que puedan acceder a él una vez que esté disponible. Aunque el tiempo no nos permite para preguntas y respuestas hoy, si tienes preguntas, puedes ponerla en el cuadro de preguntas y respuestas y se las pasaremos a nuestra presentadora y presentador después del Seminario Web. Nosotros, como les dije anteriormente, soy su servidora Ginera Aguirre de SPECTEX y SPECTEX es el Centro de Información de Educación Especial de Texas. Somos un proyecto de colaboración entre el Centro de Servicios Educativos de la Región 10 y la Agencia de Educación de Texas. Ayudamos a los padres a entender sus derechos y responsabilidades bajo IDEA y facilitamos la colaboración cuando hay preocupaciones entre los padres y el distrito escolar. También servimos como un recurso para los educadores. Ofrecemos soporte por teléfono, correo electrónico o chat en vivo para familias y profesionales. Seminarios web, como la de hoy, y recursos. En adición, hoy tenemos el placer de tener a Marjiana Antunes de Partners Resource Network y le voy a ceder esta oportunidad para que ella le pueda dar más información sobre los servicios que ellos apoyan. Muy buenas tardes, Ginera, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marjiana Antunes y soy la especialista de traducción de Partners Resource Network. Partners es una organización sin fines de lucro que opera la red de centros de información y entrenamiento para padres de Texas. Estos centros o PTIs son financiados por la oficina de programas de educación especial del Departamento de Educación. Estos cuatro proyectos de PTIs de Texas son PACT, PATH, PEN y TEAM. Nuestra misión es empoderar y apoyar a las familias de Texas y a las personas impactadas por discapacidades y necesidades especiales de salud. Esto lo hacemos a través de una red de coordinadores regionales altamente calificados que conocen las políticas, los servicios y los recursos locales, así como también los alineamientos estatales y nacionales. PRN brinda capacitación, información y asistencia personalizada sin costo alguno para las familias y los jóvenes de Texas. Nosotros servimos a los padres de niños y jóvenes con discapacidades desde el nacimiento hasta los 26 años de edad, así como también a los jóvenes autodefensores de entre 14 a 26 años de edad. Muchas gracias, Mariana, por esta información tan especial que ustedes hacen. Ahora continuaremos con la presentación de hoy. Nosotros estamos súper emocionados de darle la bienvenida a Christian McGuire y Huck Spear para que nos presente hoy. Christian actualmente se desempeña como directora de la División de Políticas, Informes y Asistencia Técnica para Poblaciones Especiales de la Agencia de Educación de Texas. Antes de ocupar ese puesto en la Agencia, se desempeñó como directora de Relaciones Gubernamentales en el Consejo de Administradores de Educación Especial de Texas durante cinco años y como consultora y analista de políticas en la Asociación de Juntas Escolares de Texas durante aproximadamente 10 años antes. Lanzó su carrera en educación especial convirtiéndose en maestra de educación especial después de trabajar en varias empresas de servicios sociales sin fines de lucros. Christian continuó avanzando como educadora a un puesto a nivel de distrito antes de pasar al ámbito de la política educativa estatal. La traducción está hoy a cargo del señor Huck Spear, quien se desempeña como coordinador de participación y alcance familiar y coordinador del programa SSES en la Oficina de Poblaciones Especiales y Monitoreo de la Asociación Educativa de Texas. En este punto, dejaré de compartir y lo pasaré a Christian y a Huck. Gracias por estar con nosotros y voy a darlo a ustedes. Hola a todos, lo siento que yo no soy Kristen, pero yo soy el que tengo que hacer mi mejor esfuerzo, compartir las respuestas a las preguntas que ella respondió en inglés. Nuestra presentación voy a compartir. A ver... ¿Está bien? Ok, voy a empezar. Muchas gracias por tenernos y por tenerme a mí. Lo siento que mi español es un poco feo. Haré mi mejor esfuerzo. Hablo español, aprendí en España. Es posible que mi acento madrileño de vez en cuando aparezca. Pero haré mi mejor esfuerzo porque, sobre todo, español no es mi primer idioma y estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Eso dicho, voy a pasar por las preguntas y hacer mi mejor esfuerzo, contestarlas. Eso dicho, las preguntas nos vinieron hace un rato. Y entre la época de tiempo, la directora McGuire quería mencionar algo que no vamos a hablar en la presentación, pero queríamos mencionarlo porque es algo que sabemos que hay muchas preguntas acerca de este asunto y es el proyecto de ley 3928 que afecta la evaluación, identificación y instrucción de dislexia. Creemos que ustedes pueden tener preguntas sobre este proyecto de ley y la guía de TIA que ya se ha publicado. Y se da cuenta, bueno, recibimos las preguntas que vamos a cubrir hoy antes de que había publicado algo de eso y lo siento, pero la directora quería ofrecer algunas cosas acerca de esta ley y también quería ofrecer que a lo mejor regresemos para otro seminario web para discutir esta ley más profundamente. Pero eso dicho, primero, el ley 3928, uno hace dos cosas específicas. Confirma que la dislexia sí es una discapacidad de aprendizaje específica y dos, que la necesidad de un estudiante de recibir instrucción sobre dislexia significa que este estudiante es elegible para recibir servicios de educación especial. El proyecto de la dislexia también requiere que ciertos profesionales capacitados participen en la evaluación de la dislexia y en la determinación de si un estudiante califica para educación especial como estudiante con dislexia. Puede revisar todos los materiales y direcciones creados hasta el momento que incluyen una descripción general del proyecto de ley y un documento de preguntas frecuentes en la página de web de dislexia. Si creo que lo va a poner en el chat. Si hay interés en que TIA regrese para el seminario web para discutir este proyecto de ley, ciertamente podemos organizarlo. Ahora vamos a empezar con la presentación que preparamos aparte de dyslexia. Vamos a hablar de tres áreas de educación especial. La presentación está en los dos idiomas, inglés y español. La primera parte se trata de preguntas sobre el proceso de ARD y la implementación de la IEP. La primera pregunta, ¿cómo trabajo con mi escuela para programar una reunión del comité ARD en una fecha y hora que funcione tanto para los padres o tutores como para la escuela? La reunión del comité ARD, que es admisión, revisión y despido, debe realizarse en un momento y lugar que usted y la escuela acuerden. Se tienen que estar de acuerdo. Si la hora o la fecha que propone la escuela no sea conveniente, la escuela debe hacer un esfuerzo para encontrar una hora en la que pueda reunirse. Eso dicho, especialmente al resulto de los tiempos de la pandemia, puede que sea necesario si ninguno de los padres, por ejemplo, puede asistir la reunión. Sí, sí se puede participar a través de, por ejemplo, teléfono o videoconferencia. Siguiente. Solicité una reunión del comité ARD y la escuela rechazó mi solicitud. ¿Qué pasos debo tomar si el campus rechaza mi solicitud? Puede solicitar una reunión del comité ARD para discutir preocupaciones educativas sobre su hijo. Perdón. La escuela debe o aceptar su solicitud por escrito para organizar la reunión o dentro de los cinco días escolares, la escuela tiene que proporcionarle un aviso por escrito explicando por qué la escuela rechaza la reunión. Si ocurriera tal desacuerdo, la TEA ofrece cuatro opciones formales para resolver los desacuerdos sobre educación especial. Uno, ofrecemos facilitación estatal del programa de IEP, dos, servicios de mediación, tres, el proceso de resolución de quejas y de educación especial, y cuatro, el programa de audiencia de debido proceso. ¿Con qué frecuencia se debe actualizar los niveles actuales de rendimiento académico y desempeño funcional, que son PLAAFP por sus siglas en inglés, de mi hijo? Los niveles actuales de rendimiento académico y desempeño funcional de su hijo se debe actualizarse al menos una vez al año en la en la reunión anual de la de revisión de ARD, es decir, al menos una vez al año. Acordamos algo en la reunión del comité ARD y cuando recibí mi copia del papeleo, no estaba reflejado en el documento. ¿Cuáles son mis opciones para abordar este problema? Usted y la escuela pueden acordar para realizar cambios en el IEP sin organizar una reunión del comité ARD formal. Sin embargo, cambios en la determinación de elegibilidad o cambios en la ubicación y las determinaciones de manifestación, eso sí deben realizarse en una reunión del comité ARD. Pero si hay algo que se acordaron, pero luego no aparecía, pero no tiene que ver con la ubicación o determinación de manifestación o determinación de elegibilidad, sí se puede hacer esos cambios sin tener que organizar nueva ARD formal. Si el cambio, perdón, un momento. Si se cambia una IEP fuera de una reunión del comité ARD, debe haber un documento escrito que refleje los cambios acordados. Si lo solicita, la escuela debe proporcionarle una copia de la IEP revisado con los cambios incorporados. Además, la escuela debe asegurarse de que el comité ARD del niño esté informado de esos cambios. En la escuela, perdón, en la reunión anual de ARD, se desarrolló un programa para mi hijo. Durante el año, sin embargo, noté que mi hijo no progresa. ¿Qué debo hacer? Los padres pueden solicitar una reunión de revisión ARD para revisar el progreso de su hijo. El comité ARD puede reunirse con más frecuencia que una vez al año para revisar el IEP si su estudiante, si su hijo de su hijo para abordar cualquier falta de progreso o preocupación de acerca de eso que tenga. La siguiente sección se trata de las preguntas sobre la búsqueda y evaluación de los niños. ¿Cuándo puedo solicitar una evaluación educativa independiente? O sea, que no, no es, no hecha por la escuela independiente. Si, si no está de acuerdo con una evaluación o re-evaluación realizado por la escuela, puede solicitar una evaluación educativa independiente que llamamos IEE por sus siglas en inglés. Pagado por la escuela, pagado por la escuela. La escuela debe brindarle información sobre dónde se puede obtener la IEE y debe brindarle una copia de los criterios de la escuela para obtener una IEE. El IEE debe cumplir con los criterios de la escuela. Si solicita una IEE, una evaluación independiente, la escuela debe, sin demoras innecesarias, pagar la IEE o solicitar una audiencia de debido proceso para demostrar que su evaluación es apropiada. Solo tiene derecho a una sola IEE con fondos públicos cada vez que la escuela realiza una evaluación. Si la escuela es, perdón, si la escuela solicita una audiencia y el funcionario de audiencias decide que la evaluación hecha por la escuela es apropiada, usted aún tiene derecho a una, a la IEE, pero la escuela no tiene que pagarla. El comité ARD debe considerar la información obtenida de una IEE que cumpla con los criterios de la escuela con respecto a la provisión de la educación pública apropiada y gratuita o FAPE, independiente de si la escuela paga por la IEE o no. Si la escuela se niega a hacer, rechaza una evaluación inicial para mi hijo, ¿cuáles son mis opciones? Si realiza una solicitud por escrito, bueno, recomendamos, si usted realiza una solicitud por escrito al director de servicios de educación especial de una agencia educativa o distrito, o un empleado administrativo o un empleado administrativo del distrito, la escuela debe, dentro de 15 días, a más tardar el día 15, después de la fecha de que la escuela recibe la solicitud, debe darle o una notificación por escrito de su propuesto para realizar una evaluación, una copia del aviso de garantías procesales y la oportunidad de dar consentimiento por escrito para la evaluación, o dos, notificación por escrito de su rechazo a evaluar a su hijo y una copia del aviso de garantías procesales. Pueden ocurrir desacuerdos relacionados con la identificación, evaluación, ubicación educativa o la provisión de una FAPE a su hijo con una discapacidad. La TIE ofrece cuatro opciones formales para resolver desacuerdos sobre educación especial. Uno, facilitación estatal del IEP. Dos, servicios de mediación. Tres, proceso de resolución de quejas de educación especial. Y cuatro, programa de audiencia de debido proceso. Me mudé a Texas desde otro estado. La escuela, la nueva escuela de mi hijo tiene que reevaluar o puede usar la evaluación y el IEP de su escuela anterior fuera del estado. Suponiendo que su hijo fue transferido de otro estado en el mismo año escolar, el nuevo distrito verificará con usted y con la escuela anterior que su hijo tenía una IEP que estaba vigente en la escuela anterior. En consulta con usted, la nueva escuela brindará educación pública apropiada y gratuita, FAPE, que incluye servicios comparables a los descritos en el IEP de su hijo que estaba vigente en la escuela anterior. La escuela nueva de su hijo puede decidir que la evaluación del otro estado es suficiente. Tienen 20 días escolares para desarrollar, adoptar e implementar un nuevo IEP que cumpla con los requisitos federales y estatales. Si la nueva escuela determina que se necesita una nueva evaluación, la evaluación se considera una evaluación inicial completa e individual, FIEE por sus siglas en inglés, y se activa el cronograma de evaluación inicial, que normalmente son 45 días escolares, con algunas excepciones. La nueva escuela tiene 30 días de calendario para realizar la reunión de admisión, revisión y despido una vez completada la evaluación. ¿Cómo solicito una evaluación para mi estudiante en edad preescolar, por ejemplo, de 3 a 5 años, que aún no está matriculado en una escuela pública? El personal de la escuela, los padres o tutor legal del estudiante u otra persona involucrada en la educación o el cuidado de un estudiante puede solicitar una evaluación individual e inicial completa en cualquier momento. A los 3 años, los niños con discapacidades pueden ser elegibles para recibir educación especial y servicios relacionados. Recomendamos que llame a la escuela donde asistiría su hijo cuando tenga edad escolar. Puede pedir hablar con el consejero escolar, la subdirectora o el subdirector. Le explicarán el proceso para realizar la evaluación inicial de educación especial. También puede presentar una solicitud por escrito al director de servicios de educación especial del distrito o un empleado administrativo del distrito para una evaluación inicial. Y eso también empieza el cronogramo. Ahora hablamos la mayoría de las preguntas se tratan de los proyectos de ley HB 1416 y HB 4545 que lo que se tratan de instrucción acelerada. ¿Qué es el proyecto de ley HB 1416 y cuándo entra en vigor? ¿Cómo es diferente que el proyecto de ley HB 4545? Esto es largo. HB 1416 es un proyecto de ley aprobado durante la sesión número 88 en la legislatura de Texas que se trata de los requisitos de instrucción acelerada. Modificó el mismo estatuto que hizo la HB 4545. O sea, la nueva HB 1416 es una modificación de la HB 4545. Las modificaciones consistían principalmente en uno, eliminar el requisito de comités de aprendizaje acelerado. Y al mismo tiempo, exigir un plan de educación acelerado después de que un estudiante no pasa el examen estatal del mismo sujeto escolar dos veces consecutivas. Dos. Limitar las tutorías a dos sujetos escolares y dejar de incluir administraciones de evaluación opcionales. Es decir, si un niño no pasa el examen STAAR en más que dos áreas, 1416 dice que las escuelas tienen que dar prioridad a nada más dos áreas, lectura y matemáticas. Tres. Aumentar la proporción de estudiantes por tutor. Antes era tres por uno, ahora cuatro por uno. Cuatro. Cuatro. Reducir el requisito mínimo de horas de 30 hasta 15 para algunos estudiantes. Y último, proporcionar la opción para una excepción para la proporción de estudiantes por maestro para el uso del plan de estudiantes en línea que es apropiado. La instrucción acelerada se define como la colocación de un estudiante con un maestro designado de acuerdo con la asignación de incentivos para maestros del estado. Me estoy faltando como se llama el programa, pero puede que el estudiante esté puesto con un maestro que se se. Que 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 está hecho o que está que ha llegado a un año a un nivel de maestría. Another. T pertinente. Teacher incentive. Autónoma. Estoy me estaba faltando. O la provisión de instrucción suplementaria. La instrucción suplementaria tiene requisitos específicos a punto que repa pasaremos en las siguientes preguntas. Una cosa que quiero señalar o que la directora quería señalar son los cambios en relación con la participación del comité ARD. Se puede convocar un comité ARD si se considera necesario modificar el programa de educación individualizada IEP de un estudiante en función con los requisitos de instrucción acelerada y suplementaria. Pero no es obligatorio. Si no se convoca un comité ARD, el distrito va a utilizar los mismos procesos y procedimientos para un estudiante con una IEP que para todos los demás estudiantes. Luego, el comité ARD debe revisar la participación y el progreso del estudiante en la próxima reunión anual de revisión del estudiante. ¿Puede un padre o tutor rechazar la instrucción acelerada para su hijo? Sí. Un padre puede optar por modificar o eliminar un requisito de la instrucción hasta presentando una solicitud por escrito a un administrador del campus. Es una palabra muy difícil para mi administrador, perdón. Para solicitar el cambio de los requisitos al estudiante se le debe haber administrado o no haber logrado pasar la evaluación estatal STAR. O se le había administrado un instrumento de evaluación de comienzo del año alineado con los conocimientos y habilidades esenciales para la materia y el nivel del grado en que el estudiante tampoco pasa. Un distrito puede seleccionar una evaluación de comienzo del año diseñado para mostrar el dominio del nivel del grado en los TICs como la evaluación de comienzo del año seleccionada. A un estudiante que no tomó el examen STAR se le debe administrar una evaluación de comienzo del año para que los padres puedan optar por no participar en las requisitas. ¿Se puede sacar a mi hijo de sus clases principales o actividades extracurriculares para recibir instrucción acelerada? No. Los estudiantes no pueden faltar recreo ni su plan de estudio básico o el plan de estudios de enriquecimiento. Esto incluye clases electivas que normalmente se brindan a los estudiantes en el nivel de grado en que están matriculados. Mi escuela tiene que proporcionar transporte para mi hijo si la instrucción acelerada está programada antes o después del horario escolar. Los distritos que requieren que sus estudiantes asisten a instrucción suplementaria fuera del horario escolar regular deben proporcionar transporte a menos que el distrito no opere ni tenga contrato. Con un sistema de transporte es decir, sí, pero si el distrito no no tiene contrato para transporte, entonces no. ¿Cómo saben las escuelas qué estudiantes necesitan instrucción acelerada? ¿A qué niveles de grado se aplica esto y cuáles son los requisitos? Los estudiantes que no obtengan una calificación de acercando el nivel del grado en el examen de STAR. O sea, la respuesta básica es que depende en los resultados del examen STAR del estudiante. Los que no obtengan la calificación llamado el nivel llamado acercando el nivel del grado o mejor, o sea, nivel del grado o dominio, dominar el grado. Ellos que no pasan o no llegan a acercar el nivel del grado en la evaluación STAR, grados 3 a 8, o al fin del curso, deben recibir instrucción acelerada durante el verano o el año escolar siguiente. Las materias y niveles de grado aplicables a los estudiantes que reciben instrucción acelerada que no logran calificación de acercando, acercando el nivel, o mejor, son los del examen STAR grados 3 a 8, o sea, los sujetos que cubre el STAR. Matemáticas, lectura, artes de lenguaje, ciencias, estudios sociales, y el STAR, EOC, o al final del curso, Algebra, Inglés, Inglés 1, Inglés 2, Biología, Historia de los Estados Unidos y tal. Las administraciones de repetición de examen que son opcionales para los estudiantes ya no requieren horas adicionales según la HB 1416. Se requieren 15 horas de instrucción suplementaria, excepto con las siguientes circunstancias. Si el estudiante cae en la categoría bajo o no cumple de desempeño de STAR, entonces debe recibir 30 horas. Los estudiantes de tercer grado que no sacan el nivel acercando, deben recibir 30 horas. Y cuando se requiere el plan de educación acelerada, o sea, que recordamos, un estudiante que no ha demostrado, no ha pasado satisfactorio para dos años consecutivos, ellos también requieren 30 horas. ¿Qué se considera un desempeño satisfactorio o pasando en STAR? Los estudiantes que, y ya cubrimos hace un poco, pero los estudiantes que se desempeñan satisfactoriamente en STAR, logran o acercando a la maestría o al nivel del grado. Dos, alcanzando el nivel del grado o dominando o dominar el nivel del grado. Los estudiantes que no se desempeñan satisfactoriamente logran el nivel de, o no, o no cumplir el nivel del grado, o no tomar el examen, los que no toman. Si mi hijo toma STAR-ALT-2, es la forma del examen estatal STAR-ALT-2, ¿tiene que completar los requisitos de instrucción acelerada? Y este es un cambio entre 14-16 y 45-45. Ahora, la respuesta es no. HB 14-16 no requiere que los estudiantes a quienes se les administró STAR-ALT-2 cumplan con los requisitos de instrucción acelerada. ¿Cuándo se requiere que la escuela desarrolle un plan de instrucción acelerada y qué debe contener? ¿Recibiré una copia del plan? ¿Es necesario tener una reunión del Comité ARD para desarrollar este plan? Un distrito debe desarrollar un plan de educación acelerada cuando un estudiante no logra acercando a la maestría, o mejor, en STAR, durante dos o más años escolares consecutivos, y en la misma materia, o sea, matemáticas las dos veces, o lectura las dos veces. El plan debe, uno, identificar la razón por la que el estudiante no se desempeñó satisfactoriamente en la evaluación aplicable. Dos, y dos, exigir que se le proporcione al estudiante no menos de 30 horas de instrucción suplementaria por cada año escolar consecutivo en el que el estudiante no se desempeñe satisfactoriamente en la evaluación. ¿Cómo sabré si mi estudiante recibió instrucción acelerada y recibiré actualizaciones de progreso? ¿Se compartirá esta información con el Comité ARD? Un distrito escolar debe notificar a los padres o tutores de un estudiante que no se desempeña satisfactoriamente en STAR. Que el estudiante no está desempeñado al nivel del grado y la materia correspondiente. El distrito debe proporcionar el aviso de una conferencia de padres y maestros, o por otro medio. La agencia ha publicado un aviso modelo para esta notificación. Cuando es necesario un plan de educación acelerada, porque el estudiante no ha logrado un desempeño satisfactorio durante dos años consecutivos en la misma materia, el distrito debe hacer un esfuerzo de buena fe para intentar proporcionar a los padres información sobre esto en una conferencia de padres y maestros y en el inicio del año escolar. En esa conferencia, el distrito debe proporcionar a los padres o tutores del estudiante, uno, el mismo aviso que en el anterior, una explicación de la instrucción acelerada y la que el estudiante tiene derecho, una explicación del plan de educación acelerada que ahora debe desarrollarse y cómo los padres pueden participar en el desarrollo del plan. También se debe proporcionar una copia del plan a los padres. El progreso del estudiante en el plan de educación acelerada será vigilada durante el año escolar. ¿Cuál es la diferencia entre un programa intensivo de instrucción y una instrucción acelerada? Los programas intensivos de instrucción que se llaman IPI por sus siglas en inglés se requieren bajo diferente estatuto legislativo. Hay dos razones por las que se requiere un IPI. El primero es no tener un desempeño satisfactorio en STAR y el segundo es cuando el distrito determina que no es probable que un estudiante se gradúe en cuatro años sin intervenciones. Los IPI o los programas intensivos de instrucciones existen bastantes años y el estatuto no ha cambiado, pero lo que sí ha cambiado es esta nueva legislación que se trata de instrucción acelerada. La instrucción acelerada y todo lo que viene con eso es, el resultado es mucho más sofisticado y la TIE ha establecido una guía sobre el IPI que puede encontrar en el sitio web, pero esencialmente si un distrito cumple con los requisitos de instrucción acelerada, entonces no es necesario preocuparse por un IPI por separado. O sea, si cumple lo de instrucción acelerada, es suficiente. Y el último, si un estudiante de secundario o secundaria atendido por educación especial no pasa una evaluación STAR o C, o sea, al final del curso, y el comité ARD determina que una puntuación aprobatoria en la evaluación no es necesaria para graduarse, aún se requiere instrucción acelerada. La respuesta es sí, después de la administración inicial, o sea, sabe que hay más que una administración, después de inicial, si el estudiante no pasa, tiene que recibir instrucción acelerada, pero no en las administraciones que siguen. Y eso dicho, mi boca cansada, gracias por su tiempo, y esas son todas las preguntas que contestamos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Speer, una presentación excelente. Y déjeme decirle, por ende, que su español también es excelente. Bueno, muchas gracias, pero no es cierto, pero gracias. Déjeme, por favor, poner mi pantalla de regreso. Y gracias otra vez por esta presentación que no has podido dar en el día de hoy. Y vamos a regresar con la señora Marjiana Antunes para que ella pueda decirle alguna información adicional sobre los recursos que proveen Partners Resource Network. Gracias, Janelle. No, no puedo activar mi cámara. Pero de todas maneras, gracias a ti, gracias a Spectech, muchísimas gracias a los presentadores del día de hoy, Christine McGuire y Hawkspear. El español es bastante, bastante eficiente, bastante eficiente. Los coordinadores de Partners Resource Network están a la espera para ayudar a las familias, a los jóvenes, a los niños con discapacidades en el estado, en lo que necesiten. Les invitamos a visitar nuestra página web, que está en pantalla en estos momentos, prntexas.org o prntexas.org. Allí van a conseguir, en la parte del menú, pueden conseguir cómo contactar al coordinador regional más cercano de su área o pueden también conseguir nuestros próximos seminarios en línea, ya sea en colaboración como este del día de hoy o nuestros seminarios en línea en general o el seminario en línea de nuestros diferentes proyectos al visitar la página o el botón de recursos en nuestra página web. Jeanette, de nuevo, muchísimas gracias por el día de hoy. A usted, Marjiana, y gracias por todo lo que ustedes ofrecen en Partners Resource Network. Ahora, queremos escuchar de ustedes. Tienen preguntas sobre la educación especial. Por favor, conéctese con SPEDTEX, su recurso informativo de educación especial. Estamos encantados de ayudarle y nuestra información de contacto está en la pantalla. Vamos a terminar la grabación en este momento. Y ahora vamos a continuar con la encuesta.